Bien y antes de irnos, buenas noticias. La enorme cadena de tiendas de conveniencia y gasolinera Bucky's llegará por primera vez a Arkansas Central. Esta ubicación será la primera que se construirá en el estado y estará en la salida 114 a lo largo de la Interestatal 30, aunque se desconoce la dirección oficial. Bucky's es mejor conocido por sus enormes tiendas, surturidores de combustible, carne conservada o jerky, ropa de marca y sándwiches de pechuga al estilo de Texas. La Comisión de Planificación de Benton ha aprobado oficialmente un plan de sitio y de servicios públicos para que Bucky's llegue al estado natural. Esta noticia ha llamado la atención de muchos de sus fanáticos por ahora tener la oportunidad de tener esta mega tienda en Arkansas Central con su castorcito.